Quien, siendo una niña de seis años, empezó a ser sistemáticamente violada, violada sexualmente por su padre, por José Linares Cerón, pero no solamente por él. Porque esta mujer esta noche revela que también su tío la violaba. Esta niña tenía seis años cuando fue convertida en una esclava sexual. Ese es su testimonio y que se convirtió en objeto de disputas encarnizadas entre ambos hermanos por poseerla sexualmente. Dejó la escuela cuando estaba en segundo de primaria y cuando tenía 12 años ya estaba embarazada. En medio de su inocencia y de su ignorancia, cuando empezó a tener contracciones, se sobaba la panza con crema para golpes. Cuando la llevaron al centro de salud, ayer nadie se le levantó una ceja. Cuando una niña de 12 años va a dar a luz. Esta historia se repite cuando tiene 14 años, 13, 14 años, vuelve a salir embarazada. Esta mujer ha iniciado una batalla titánica porque ella necesita saber la verdad porque hasta la fecha ella no sabe a ciencia cierta. ¿Quién es el padre de sus hijos? Porque aunque su tío fue quien firmó las actas de nacimiento, ella no lo sabe y ella necesita saber la verdad. Y necesita que sus hijos sepan la verdad también. Pero además quiere que de una vez por todas se investigue lo que ocurre al interior de esta iglesia, sobre la que hace más de tres décadas lo va a ver en el reportaje de Lorena Ormeño. Se habían hecho públicas denuncias de abuso sexual y no pasó nada, no pasó nada. Y claro que nos preguntamos si todo este infierno que vivió esta mujer pudo haberse evitado. Si es que en su momento se hacía una investigación diligente de esa carta pública que hizo un grupo de feligreses que abandonó la iglesia porque descubrió y denunciaron que ocurrían abusos sexuales. Y denunciaron el caso de Amalia. Amalia también denunció haber sido violada por el señor Linares y haber resultado embarazada. Pero no pues, lo que ocurrió es que el pastor Linares fue empoderándose y convirtiéndose además en una figura política, digamos, con perfil político cuando se convirtió en el rostro visible de la campaña contra la revocatoria Susana Villarán. Y luego, aliado estratégicamente con estos grupos ultraconservadores, ¿no?, le dieron aún más visibilidad. Mientras tanto, en su llamada iglesia, continuarían ocurriendo, según las denuncias tropelías, que no se investigaron. ¿Quién fiscaliza esto? No hay derecho. Este es un reportaje que no puede dejar de ver. Lorena Ormeño. Me hacían ver pornografía y claro, yo no sabía que era eso. Me decían que debo hacerlo así, que eso es normal. Y yo preguntaba, ¿pero eso está bien? Me decían que sí. ¿Quién o quiénes se abusaron de ti? Me violaron mi papá, mi tío. Su propia sangre la habría llevado al infierno. Dos supuestos hijos de Dios que, dice, desde los siete años la convirtieron en su concubina mientras invocaban al Altísimo. Uno de ellos, su padre, el autodenominado defensor de la familia, el pastor José Linares Cerón. Hay una gran mayoría de padres que somos padres apasionados. Yo tengo dos hijos, productos de todos esos ultrajes. Durante muchos años ellos me violaron consecutivamente, a la par. Dos hijos inocentes del abuso que ella tuvo a los 13 y 16 años y que no pudo rescatar cuando escapó de ese infierno. Traté mil veces de poder sacarlos y no, él es la abuela del cerebro. Cuando hablas de tus hijos, ¿tus hijos son tus hijos, pero también podrían ser tus hermanos? Sí, son hijos, hermanos. Es totalmente confuso. Me imagino más para ellos, pero así se dieron las cosas. Nosotros somos víctimas de todos estos sujetos. Esta noche en Día D, la perversión de la fe, nuevos testimonios y la historia completa de los imperdonables pecados del pastor José Linares. Yo ya conté mi verdad. No tengo miedo porque mi verdad me dice mamá. Y tranquilamente mi hija puede demostrar que es hija de él. Definitivamente es un hijo que merece todo el peso de la ley. José Linares Cerón. Un hombre que ha engañado y ha hecho daño a mucha gente. Es un hombre falso. Vamos a invitar entonces al subsecretario nacional de organización, al pastor doctor José Luis Linares. Para mí es un gusto precioso vuestra presencia. 9 de junio de este año en Tumbes, el pastor José Linares elegía autoridades del Partido Regionalista Nacional, PRIN. Creía recibir la recompensa divina del partido propio tras rondar el poder por años como la voz de la comunidad evangélica, de comulgar con polémicos políticos y levantar banderas extremas desde su movimiento pro vida y pro familia. Somos un partido que se basa a valores. Pero fue su última aparición pública. Una semana después fue expuesto como falso profeta en ATV. Su hija, a la que llamaremos Milagros, denunció que él y su tío la violaron durante 11 años y producto del ultraje nacieron dos niños que hoy, además de ser sus hijos, o son sus hermanos o sus primos. Un tormento que inició cuando quedó al cuidado de su padre pastor. Él me dijo que nada, me iba a faltar, que no me iba a faltar estudios, que me iba a poner en el mejor colegio. ¿Quién era para ti él en ese momento? ¿Cómo lo veías? Era mi ídolo. Yo quería ser como él cuando sea grande. Quería ser empresaria, tener lo que él tiene. Y esto se fue derrumbando. Y se derrumbó, dice, apenas se mudó a la iglesia con sus seis tíos y abuelos. ¿Cómo era tu vida ahí? Era un tormento. Era la única niña. ¿Dónde dormías? Yo dormía en un camarote. Lo compartía justamente con este tío, el que me violó. Robert Linares era uno. Robert Linares es el último de los siete hermanos. Entonces tenía 21 años y Milagros, siete. Pero dice ella, los abusos se iniciaron con su padre, el pastor José Linares, que la preparó mostrándole pornografía. Me sacaba del colegio, me llevaba a viajes y él me violentaba. Pero no era a la fuerza, Lorena, sino es que me decía, esto está bien, ¿te acuerdas lo que vimos? Esto está bien, yo te quiero mucho. Cada vez que me violentaba, yo era una niña, él me compraba dulces, me compraba joyas, me llevaba al cine. Regalos por ser una buena sierva, a la que aisló retirándola del colegio en segundo de primaria. Durante seis años, cuenta, su padre y su tío la violaron alternativamente, mientras la sagrada familia Linares jamás gritó pecado, aunque dice se la disputaban a golpes. Mientras mi progenitor me violaba, como era una casa de adobe y el techo era de calamina, podía ver que mi tío era el que estaba ahí, como que viendo, observando. Me acuerdo que él golpeó la calamina diciendo, déjala, salía mi progenitor y se empezaba a agarrar a golpes. O sea, era una pelea por la presa, algo así. Yo asumo que lo que él quería, que yo esté para él. O sea, sacarlo a él del camino. Del camino, así es. ¿Para quedarse contigo? Para quedarse conmigo. Porque él muchas veces me llevó a la comisaría a decirme, tienes que denunciarlo, tienes que denunciarlo. Pero yo lo veía y decía, pero tú me haces lo mismo. Así llegaron sus 13 años, con milagros, embarazada, aunque sin saberlo. Yo ni siquiera sabía que era estar embarazada. ¿Tú no eras consciente de que estabas embarazada? No, no, jamás. Es más, cuando a mí me empiezan los dolores, pienso de que en ese momento tengo cólicos. Y me empiezo a echar de encorú y me retorcía en el piso de dolor. ¿Y no hacía nada la gente que estaba ahí? No, nadie, nadie hacía nada. Hasta que le dije a mi progenitor, me duele mucho la barriga. Él sabía que yo estaba embarazada. Pero dice fingiendo ignorancia, la llevó al hospital. ¿Dónde diste a luz? En el hospital 2 de mayo. ¿Alguien del hospital se acercó a preguntarte sobre el bebé, sobre el padre del bebé? Porque cuando una niña da a luz en un hospital, es obligación del hospital denunciar la violación. Sí se acercaron. Antes de que ellos se acercaran a mí, mi progenitor me dijo que le dijera que el hijo que yo había tenido era producto de un chico que el cual yo había conocido y que se había fugado, que se había ido. ¿Y con eso te dejaron ir? Sí. Me trataron como si fuera un animal. Cuando yo llegué, lo primero que me dijeron, ¿para qué abres las piernas? Yo tenía 12, casi 13 años. Como culpable y no como víctima, Milagros y su bebé salieron del hospital y su padre los llevó a un departamento en Miraflores con sus hermanos y su madrastra. Con ella también él sale en muchos lugares hablando de pro vida, pro familia. Ella nunca me preguntó nada. Jamás me ayudó a criar a mi bebé. ¿Tú te imaginas a una niña de 13 años sin educación, sin haber tenido una madre, criando un bebé? A mí el bebé Lorena se me caía. No tenía pañales, no tenía ropa. A mí hasta ahora me duele eso un montón porque yo tengo dos hijas. Me gustaría regresar el tiempo y llevármelos a cualquier lado. Pero déjame decirte que hice todo lo imposible. Pero entonces estaba atrapada y en los seis meses volvieron a Surquillo con órdenes estrictas. Lo ocultaba en un ropero. Mi papá decía que no abulla porque si a mi abuela lo escuchaba y si supiera todo esto que es hijo de Robert, ella le iba a dar un infarto. Él siempre decía que era hijo de Robert. Siempre, siempre. ¿Nunca te dijo a ti, también podría ser mi hijo? No, nunca me dijo eso. Pero hasta hoy Milagros no sabe si su hijo es de su tío o su papá. Lo escondió hasta los 14 años en que huyó tras una brutal golpiza de su padre. Un año rogó volver con su bebé. A los 15 regresó a la iglesia y el tío Robert la reclamó como su mujer. Cuando falleció mi abuela, ella deja su cuarto y en ese cuarto mi tío decide que nosotros vivamos como una pareja. Habían como 20 personas viviendo en esa casa. ¿Ninguno protestó ni dijo no está bien que ahora el tío empiece a una relación con una niña de 14, 15 años? Nadie dijo nada. Ahí vivo con mi hijito, vivo con mi violador, mi tío y quedo embarazada por segunda vez. Según esta partida, Milagros tuvo a su segundo hijo a los 16 años y huyó a los 18. Cuando empecé a trabajar, mi tío me acusó de haberle sido infiel. Me pegó brutalmente, traté de sacar a mis dos hijos de ahí. Él los jalaba de un brazo que se pusieron a llorar. Los tuve que dejar y salí corriendo de ahí. Al día siguiente traté de volver y él estaba así, sabiendo lo que me ha hecho. Se pongo en un plan como de hombre abandonado. Todo empeoró cuando Milagros se hizo independiente y tuvo dos hijas. Por correo, su tío amenazaba de mandarla, pues en 2006 firmó a los dos niños como suyos. Mi tío me condicionaba a volver con él, a tener relaciones. Me decía que me iba a denunciar por alimentos. Siempre te quise y te amé, hasta que decidí poner fin a la relación por tu reiterada infidelidad. ¿Vas a ser madre o renuncias a ellos? ¿O quieres tiempo para pensarlo? No quiero incomodarte con tus posibles parejas. Siempre estuvo detrás de mí, creándome Facebook falsos, ofreciendo servicios sexuales con mis fotos. Yo seguí ante sus chantajes en varias oportunidades. ¿Para ver a tus hijos? Para ver a mis hijos. Quería saber si a ellos les había pasado lo mismo. Quería tener un contacto con ellos para que pueda yo sacarlos. Que me diga, mamá, quiero salir de acá, mamá, llévame contigo. Él les lavó el cerebro. Les dijo que yo no era una buena mujer. Su suplicio terminó en febrero último, cuando denunció por violación sexual a su padre y a su tío. Creyó ser la única víctima, pero décadas atrás, el pastor Linares habría cometido el pecado original. A finales de los años 80 e inicios de los 90, en esta casa de la calle, la Calera de la Merced, funcionaba una iglesia evangélica llamada El Aposento de Dios, fundada por Dorotea Cerón, la matriarca de los siete hermanos Linares Cerón. En esa época, el pastor principal era Carlos Linares Cerón y su copastor era José Linares Cerón, quien ya, desde esa época, según las denuncias, tenía señalamientos por presunto abuso a varias feligresas. Esta profana historia inició cuando esta casa de tres pisos, hoy vigilada por siete cámaras de seguridad, era un terral de mil metros cuadrados en Surquillo, invadido por la familia Linares, que armó una tarima, puso sillas y, tras pintar a mano un cartel, fundó su iglesia evangélica, nombró a los hijos como pastores y buscó su rebaño entre los vecinos, uno de ellos, Raúl Vázquez. Esta era la entrada, y de esta entrada, todo esto, todo esto, hasta que termina la pared, viene destruido, viene con problemas emocionales, problemas de familia, como uno atraviesa. Pasando el año, muchos de ellos me comenzaban a comentar los problemas que estaban pasando. Eran los ochentas y acudían familias que buscaban paz en un país azotado por el terrorismo. José Linares, decían, era un elegido de Dios. Y también, el origen del mal, como esta noche lo denuncian antiguos feligreses. En un principio, pues yo no lo veía nada malo, porque pensé que era una persona buena. Fue hasta que yo trabajé con él en su empresa de extinguidores. Fue ahí donde quiso aprovecharse de mí, me defendí, y gracias a Dios que llegó un hermano, y ahí fue donde la persona salió. Me pegó, porque, claro, yo estaba asustada. Yo creí de que todo lo que él decía, que si yo decía algo, el Señor me iba a castigar. Y por miedo, pues, no dije nada a nadie. Esta feligresa se salvó de ser violada, pero no su hermana, que fue convocada al coro por el pastor José. Era la más pequeña del grupo. Fui creciendo con los chicos, yendo a la iglesia, pero, claro, engañados, porque son los ungidos del Señor. Estábamos haciendo caso de todo lo que nos decían. Comenzó a llorar, diciendo que el pastor José Linares la había violentado, la había abusado. Incluso, producto de esa violación, había salido en estado. Y al pastor principal, que es Carlos Linares, le comenzamos a hablar, que nos explique. Bueno, él dijo que eso no era cierto, que hay cosas ahí, que se está mintiendo. Pero la supuesta mentira nació en 1991. La madre denunció a José Linares. Su respuesta, ignorar el proceso y llamar blasfemia a todo lo que se iba conociendo. Fue saliendo nombre por nombre, porque a veces por miedo no decían, ¿no? Porque él los amenazaba. El carro que tenían ahí estacionado, las chicas que iban a ese carro, porque él las llamaba, pues, ya iban a ser violentadas o iban a ser tocadas por él. Y fuimos a hablar con el pastor para que se aclare y se pueda terminar todo este lío. Imagínense la habilidad y la maldad que tiene esta persona. Llamó haciendo una denuncia anónima que justo en el lugar donde estábamos indicó que había unos presuntos terroristas. Trece fieles renunciaron a Aposento de Dios ante la Asociación de Iglesias Evangélicas, que ignoró su carta. Cinco años después, conociendo actos similares, denunciaron en un periódico. A José Linares le gusta propasarse con las hermanas más jóvenes. Llegaron al colmo de decir que Dios les había indicado que debían tener relaciones con las hermanas que ellas escogían. En el colmo de sus extravagancias, llegaron a realizar un ritual entregando al diablo a un hermano que también había reclamado. Con falsas visiones y profecías, tenían atemorizada a la gente. No tocaís a mis ungidos, era su frase predilecta. Identificaron otras tres presuntas víctimas, pero todo desapareció. Igual que en 2013, cuando Linares fue expuesto al encabezar la revocatoria de la hoy procesada alcaldesa, Susana Villarán. Diez años después, Milagros exige pruebas de ADN. Yo espero que el Ministerio Público de una vez atrapen al culpable para que puedan sacarle las pruebas de ADN. Estoy segura que uno de ellos posiblemente sea mi hermano. Si él no fuera culpable, hubiera salido a declarar. Pero no lo hace, es más, se esconde como una rata. Pero extrañamente, pospusieron la cámara a Gesell porque le dijeron, Fiscalía no halló la dirección para notificarlos. Curiosamente, nosotros sí la encontramos. Vivieron entonces antes. Lo que pasa es que la información que tengo es que esta es la casa de la familia Linares. Y que aquí funcionó su iglesia, posento de Dios. Falso testimonio, pues además de los exfieles, al esperar a los denunciantes, salió otro de los hermanos Linares. Robert no dio cara. Y el pastor, cuyo partido político sigue avalando, apareció desafiante en la frontera con Ecuador. Pero hay muchas pistas de ingreso, puentes clandestinos que uno puede ir y luego asilarme a un país que siempre me recibe con mucho amor y cariño. ¿Por qué decides hacer la denuncia ahora? Quiero que me devuelvan a mis hijos. Espero que podamos recibir tratamiento psiquiátrico, psicológico en familia. Yo los amo mucho. Yo sé que no es tarde aún. Si puedo evitar que a mis hermanastros les pase algo, entonces estoy aquí para poner mi denuncia y para que todo el mundo sepa mi historia. Milagros inició los trámites para la tenencia de su hijo adolescente y pidió que verifiquen su bienestar. El Ministerio Público es titular de la acción penal. Tiene que salir de esta institución a verificar si hay niños dentro y si están repitiendo la historia de esconder niños productos de violaciones. Entonces, esto no es una afirmación. Esto lo tiene que averiguar el Ministerio Público, conjuntamente con el Ministerio de la Mujer, acudir y rescatar a esos niños si es que los hay. Milagros necesitó 10 años de terapia para enfrentar el mal que le causaron usando el nombre de Dios. Uno al que ella no culpa, pues cree, él levantará su espada contra el falso profeta. Me arrancaste mi vida, te la llevaste. Eres un monstruo porque me lo hiciste a mí, a tu propia hija. Vas a pagar todo esto. No es la primera vez que lo decimos aquí en Día de... Yo tengo el convencimiento de que el abuso sexual de menores de edad es una pandemia con la que coexistimos con anteojeras porque las cifras nos revientan en la cara. Gracias. Gracias. Gracias.